Tiene la palabra la diputada Sonia Rocha Acosta del Grupo Parlamentario del PAN para presentar propuesta de modificación al artículo cuarto. Con el permiso de la presidencia, buenas tardes, compañeras y compañeros. Hoy quiero hablarles a los adultos mayores, a las adultas mayores de este país. Hoy no quiero hablarles directamente a ustedes, compañeros, y como por ahí dicen, ¿verdad?, digo que quiero hablarles a ellos, a Juan, a ver si Pedro logra entender cuál es la iniciativa de esta reforma, de esta reserva que quiero presentar. Primero, porque esta reserva, como el dictamen en sí, tiene tres, si no se hace la reserva, tiene tres problemas. Uno es la inconstitucionalidad, otro es el impacto presupuestal, se ha dicho mucho aquí, y otro, por supuesto, algo de lo que pocos conocen, que es la técnica legislativa. Yo no me debo al señor López, yo no vine aquí a hacer un discurso realidad del señor López, yo no vine aquí a reformar la Carta Magna y la Constitución solamente para dar una falacia y para hacer… Permítame, diputada, pido a la Asamblea respeto a la oradora, así se ha hecho en todas las intervenciones. Diputadas, diputados, pido respeto a la oradora. ¿Con qué objeto, diputado? Diputado Reyes, ¿con qué objeto? Sí, presidente, para hacerle una moción a la oradora y que… Permítame, permítame. Ella está pidiendo respeto. ¿Con qué objeto? Para pedirle respeto a la oradora. Con ese objeto, ella se está dirigiendo y le pido que se diga con respeto al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que se llama Andrés Manuel López Obrador. Aunque le cueste más y usted pide respeto, diríjase con respeto a nuestro presidente de todos los mexicanos y también a su presidente. Y se llama Andrés Manuel López Obrador, por si se le olvidó. Eso es lo que estoy pidiendo a la oradora, diputada. Si me permiten continuar, pues… Permítame, diputada, permítame. Usted va a continuar en un momento. Simplemente quiero pedirle a la Asamblea que escuchemos con atención la intervención. Adelante, diputada. Qué bueno que ya despertaron. Disculpa, diputado, a ti no te estoy ofendiendo ni a nadie. El apellido López, efectivamente, del presidente López Obrador, que lo entendieron muy claro. Hay efectivamente muchos López. Seguiré con mi intervención. Yo no me debo, yo me debo a los que votaron por su servidora, a los ciudadanos de mi distrito. Y quiero decirles… Permítame, diputada. Bueno, en estas circunstancias simplemente estaremos prolongando la sesión. Yo les pido que para que el reloj pueda continuar, la oradora concluya, escuchemos con atención. Es un derecho de las diputadas y diputados cuando están en el uso de la tribuna y vamos a respetarlo. Adelante, diputada. Muchas gracias. Continuando con mi intervención, quiero decirles que yo, a los que me debo y a los que les estoy hablando el día de hoy, esto que hoy se votó y mi reserva, lo que quiero es que cambie la falacia, lo comentaba el diputado Héctor Barba en su intervención hace un rato, pero yo quiero hacer la definición por si no le entiende, cuando ahorita el diputado que pide respeto lo dé y mantenga su boca cerrada. La falacia es un engaño y una mentira, que se esconde bajo algo en especial cuando se pone de manifiesto su falta de verdad. Entonces, ¿en dónde quedó aquello de no mentir, no robar y no traicionar? En esta reforma, compañeros, en esta reforma adultos mayores y adultas mayores, lo que se pretende con esta reserva de esta reforma es acotar el ejercicio y el goce de los derechos humanos de las personas adultas mayores que se establece en nuestra Carta Magna. Primero, pretendemos reconocer en el artículo cuarto constitucional que todas las personas adultas mayores, que no los engañen, cuando se segmenta no se va a dar a todas las personas adultas mayores. Y la reforma y esta reserva que seguramente adultas y adultos mayores de México, los que aquí tienen mayoría efectivamente, no van a votar. Pero la quiero exponer porque eso es lo que deberíamos hoy de estar votando. Segundo, por supuesto, es establecer que se garantice una pensión no contributiva en los términos que fija la ley, sin establecer parámetros específicos de edades que no resulte posible o que resulte posible después amparos. Por eso es que si no se hace esta reserva, si ustedes no la aprueban, como seguramente pasará, pues podría ser un tema de inconstitucionalidad. Otra es la técnica legislativa y es que la ley secundaria es donde se establecen estas características. Por cierto, también me antecedían y yo les diría, ¿y qué ha pasado con la universalidad en el tema de educación? ¿Qué ha pasado precisamente con lo que aquí se ha dicho del Insabi? ¿Cuándo no puede operar y cuando ustedes prometieron una reforma y que todos íbamos a tener salud en este país? Pues cuando uno sí recorre sus distritos, que a ver si se dan una vuelta, en sus lugares la gente sigue sin medicina, sin medicamento y sin educación. Los jóvenes cuando llegan a la universidad no pueden tener esa posibilidad, aún con la falacia de las reformas que aquí en esta legislatura se han votado. De ahí que a pesar de que el centro de estudios de las finanzas públicas establece que no hay un impacto presupuestal, más que el relativo a la salud, no se hizo un estudio a profundidad y por supuesto que no hay recurso para sostener y por eso lo digo es una falacia. Por eso esta reserva pretende resolver los diversos errores de técnica legislativa que se establecen en el dictamen, así como reconocer los derechos de todas las personas adultas mayores y la obligación del Estado al respecto, así como evitar que lluevan los amparos al violar los derechos humanos que consagra nuestra Constitución. Muchas gracias. Gracias, diputada. Consulte la secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se consulta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, diputado presidente. Se desecha.